Josué Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Don Eurico, muy buenas noches. Me encuentro por las calles de Madrid. Bajo la luz de la luna, de Cascorro a Chamberí. Tú que eres un clásico como yo. Sí, sí, bajo la luz de la luna. ¿Estás con la tuna rondando o estás a lo que tienes que estar? Perdónen la broma, luego pasamos a la tragedia. ¿O estás atendiendo a las distintas manifestaciones feministas? Pues eso le decía, vengo con esa resaca de esas manifestaciones que se han producido aquí en Madrid y de un 8M que la verdad que en lo político ha sido de los más turbulentos. Incluso ayer hubo lágrimas, lágrimas de una mujer que no supo defender como mujer su ministerio, su labor y ahora llora como una niña sin saber defender realmente a las mujeres. Está claro. Oye, quiero yo preguntarte, porque ayer te tiraste buena parte del día en el Congreso viendo el aquelarre parlamentario que nos tuvieron a bien suministrarnos los dos socios del gobierno socialcomunista, viendo cómo se certificaba parlamentariamente el acta de defunción de esta coalición que nos ha hundido y que nos ha arruinado. A mí hay cosas que me han llamado la atención. El figura, por cierto, luego esto entre tú y yo internos, te emplazo a escuchar el editorial que te he dedicado en otro medio con canciones que nos gustan a ti y a mí. El figura con ese tumbao que tienen los guapos al caminar y que además es del gusto porque es un tipo de buena planta, de muchas señoras. Oye, ayer no apareció por el Congreso. Qué vergüenza. Bueno, no apareció ni él, ni ninguna ministra, ni ministro socialista, ni la mitad de los ministros podemitas. Se quedaron solas, solitas, en soledad, Irene Montero y Ione Belarra. Y esta tarde, al figura, tampoco le hemos visto que bien que le gustaba a él hacerse fotos en ninguna de las distintas concentraciones convocadas. ¿Le dan miedo las mujeres al señor presidente del gobierno Sánchez Castejón, Josué? Pues eso parece. Yo no sé si le dan miedo, pero realmente por las políticas que está llevando a cabo, las está desprotegiendo. Y eso es lo que estamos viendo y creo que es el gran titular de la jornada. Pedro Sánchez ausente frente a una Irene Montero que parece que a gritos quiere defender una causa absolutamente perdida, que es simplemente su causa. Ayer fuimos testigos de esa soledad de Irene Montero. Incluso hoy, en el Congreso de los Diputados, también se la ha visto muy sola, cabizbaja, solamente capaz de responder a una pregunta que le ha hecho la prensa y llevada por esa soberbia que le caracteriza. No ha sido capaz. La ministra, y yo creo que es un ejercicio sano, es un ejercicio que denota sabiduría, que es el de pedir perdón, es el de rectificar. Bueno, pues Irene Montero está echada al monte, entiéndanme la expresión. Es una mujer que ya solo piensa en las próximas elecciones y ser capaz de mantenerse hasta ahí, porque por primera vez, yo en esta legislatura, a pesar de los intentos anteriores que ha habido, yo por primera vez he notado fuerte tensión entre los grupos, he visto la posibilidad de que el Gobierno se rompa, y ojo, porque como al chulo, a Pedro Sánchez le convenga, vea que las encuestas le están pasando factura, tanto el caso del Tito Berni como el caso de la ley del solo sí y esas consecuencias, ojo, porque a ver si se le pone en la nariz romper el Gobierno y convocar elecciones, porque no es normal. No lo vean tus ojos, camarada, ojalá, ojalá, ojalá... No, pero dime, dime, que tú últimamente vives ahí y tienes el pulso mucho más cogido que yo. Sí, tú tienes mucho pulso... No, no, pero tú te tiras ahí todos los días, yo voy una vez al mes porque me invitan a comer los amigos diputados y diputadas. Eso es verdad, por cierto, te invitan la jornada de moción de censura, que a ver si te pasas por ahí. Pero bueno, eso ya... Bueno, ya sabes con quién tienes que hablar, dile que no es que me pase, es que ya he hablado casi con el máximo responsable del invento y estaré encantadísimo, vamos, de estar ahí, porque creo que algunas de las cosas que he dicho han sido mal interpretadas y precisamente por eso, para que todo el mundo tenga claro que yo soy un analista independiente y no tengo nada contra nadie, pues tengo yo mucho interés en estar allí y saludarles a todos, a todas y a todes. Te darán un grato abrazo. No me cabe duda. Lo que tengo adicción... Y además uno de ellos me ha prometido una comida, perdona, que ya la gente estará diciendo, bueno, déjense ustedes de bobadas y tendrán razón y deje hablar a Josué Cárdenas y que nos informe que es para lo que están nuestros espectadores. Yo lo que quiero informar es que, ojo, porque si los números no le salen a Pedro Sánchez, yo es la primera vez que he visto realmente una afición dentro del gobierno. Bueno, hoy se ha hecho una foto, Pedro Sánchez, solo con las mujeres del PSOE, con las ministras del PSOE. Ninguna de Podemos. No ha querido ni cruzarse con ninguna de ellas. No he visto relación. Sé que Pilar Job e Irene Montero no se hablan, ahora mismo, por las diferencias del sí es sí, y las estrategias son totalmente diferentes. Para Unidas Podemos hay que sacar la radicalidad, hay que demostrar que somos más feministas que nadie, que aquí el feminismo lo inventamos nosotras y, por lo tanto, ese es el discurso de Unidas Podemos. Por eso se niegan a rectificar esta ley del solo sí es sí. Por cierto, informarle a la audiencia que lo único que se votó ayer no fue la rectificación, sino fue la toma en consideración. Es decir, que se comenzase a discutir ese tema. Lo que pasa es que, si uno toma en consideración una ley, es que de alguna manera la valida. Por eso hemos sido algunos de los que hemos criticado la posición de Partido Popular y Vox en cuanto a esto. Yo creo que validar la ley me parece poco sabio. Lo que pasa es que, claro, hay que de alguna manera rectificar esto y parar esa sangría, frenar la estampida, ese ejército de violadores que están saliendo a la calle o que se están viendo beneficiados por esta ley. Por lo tanto, hay tensión. Yo veo al Gobierno nervioso realmente. Esta mañana, por ejemplo, he conocido a diputados que estuvieron en la cena del Ramsés, que estuvieron en esas cenas, que involucran al Partido Socialista de lleno en la trama mediador, comentando entre ellos si su nombre iba a salir hoy en la sesión de control. Eso les pone muy nerviosos. No quieren ser señalados. Es más, a algunos les está pasando factura familiarmente, porque mientras estaban en esas cenas tenían problemas familiares de tal gravedad como que algún familiar había fallecido y ellos estaban de cena. Es decir, aquí hay cosas muy serias que están afectando al seno del Grupo Parlamentario y a pesar de la bravuconería, de la soberbia de Pachi López, diciendo que ya no hay caso, claro que hay caso. Y por eso creo que hay muchos nervios. También la cesta de la compra le pasa factura al Gobierno. No son capaces de abaratar los precios, no son capaces de poder hacerlos más baratos y, por lo tanto, le están temblando las piernas. Es importante continuar. Por eso vamos a ver cómo la oposición lleva a cabo su estrategia. Porque aquí mirarse al ombligo no sirve de nada. Lo importante es acabar con este Gobierno, que se vayan, que se vayan Irene Montero, porque está realmente llevando sus delirios y su locura a puntos insospechados. Y está enfrentando a las artistas. Hoy le han montado un escraches de tres pares de narices. Sí, luego voy a poner las imágenes. Se ha ido calentita Irene Montero del teatro donde estaba, sí. Ya no vale todo. La chulería no lo aguanta todo. La chulería no aguanta 800 violadores beneficiados por una ley. La chulería no aguanta una trama corrupta dentro del seno del grupo parlamentario donde el Congreso de los Diputados era el epicentro. Era el campamento base donde después se llevaba a cabo la corrupción. Donde los ganaderos, donde los empresarios corruptos sacaban cajada del Partido Socialista. Eso no lo aguanta la chulería. Eso no lo aguanta ponerse campanudo o poner la voz más engolada. Eso hay que dar cuentas. Y realmente, a pesar de que el PSOE no quiere comisiones de investigación, los españoles sí que queremos saber la verdad y sí que queremos llegar hasta el final con el caso mediador. No se puede aguantar tanta hipocresía. No se puede aguantar que por la mañana elegirles contra las prostitutas y por las noches las consumas. Hay cosas que ya no aguantan. Y este país, España, cuando se le hincha cierta zona del cuerpo, ojo, porque reacciona. Y yo creo que en las urnas va a reaccionar y de qué manera. Josué, que eres una fuerza de la naturaleza y sabes que te tenemos que cuidar y de hecho creo que lo intentamos en la medida de nuestras posibilidades, don Alfonso y un servidor de ustedes, pues para que no te marchites porque es que eres tan valiente que, vamos, te van a empezar a disparar. Ya llevan tiempo haciéndolo, metafóricamente, pero te digo lo que le digo a otros amigos. No van a conseguir callarnos. Te envío un abrazo, amigo. Buen trabajo. Tengo al mejor maestro que se llama Úrico Campano. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Buen trabajo. Gracias.